La emoción de nuestra Liga 5 Estrellas se vive en una sola pantalla. Este sábado la actividad de la jornada 13 continúa en Comayagua cuando el Génesis de John Jairo López reciba a la máquina del Real España en el Estadio Carlos Miranda. Los pájaros carpinteros buscarán su tercer triunfo consecutivo cuando enfrenten al líder del torneo, Génesis vs. Real España. Este sábado por tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cable operadoras a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.